Muy buenas, pues hoy vamos a hacer un vídeo rápido, vamos a ver cómo montar el gatillo de una motosierra, en este caso es de una 170-180, una style MS 170-180, y vamos a ver cómo se monta en un momento. Esta sería la carcasa principal, tenemos este émbolo y este otro que tendrían colocados tanto en el acelerador como en la pestaña de seguridad. Mira, pues aquí iría lo que es el acelerador metido, lleva esta pestañita, a ver si se ve, tiene que ir por la parte de dentro, si no, nos va a tocar. Si va así, no acciona, tiene que ir por dentro, este sería el seguro, que iría así de esta manera, y ya está. Cuando accionamos el seguro, esa pestaña que tiene, esta pestañita, pasaría por aquí y entonces deja acelerar. Y ahora ya simplemente tenemos que poner este muelle. El muelle iría a esta parte, esta parte de aquí, va aquí, se mete en el agujero, iría ahí. A ver si se ve bien, como está encajado, iría ahí. Y luego ya es tensar, y en esta pestaña, luego es tensar y en esta pestaña de aquí, meterlo. Y ya lo tendríamos. A ver, que se nos ha salido. Ahí, y ya lo tendríamos. Si no presionamos el seguro, no nos deja. Presionamos el seguro, y entonces ya si no nos deja. Cuesta un poco porque hay que montarlo y se me mueve. Una vez que monte la tapa ya, va bien. Lo ponemos en su sitio y lleva estos dos tornillos. Pues ya está. Han quedado los tornillos que ni se notan. Y ya está, ya tenemos nuestro acelerador montado. Si no pulsamos, el seguro, el gatillo no va, pulsamos, y el gatillo nos deja acelerar. Pues este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Es un vídeo sencillito, pero que espero que os sirva. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.